... Muy buenas noches, les saludo Marisela Aranívar hoy miércoles 28 de mayo del 2014. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno mixto, es decir que el índice general de la bolsa local descendió en 0.68%, cerrando con 15.663,09 puntos. El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima presentó una pérdida de 0.78%, cerrando en 22.073,28 puntos. Asimismo, el índice nacional de capitalización del Inca subió en 0.06%, cerrando en 87,36 puntos. Y por último, el índice de buen gobierno corporativo también registró un avance de 0.05%, para culminar con 146,0,5 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alces y afueras que sufrieron un mayor descenso. ¡Gracias! ¡Gracias! El monto de negociación en la jornada de hoy fue de un total de 13.78 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la Intercorp Financial Services, con un total de 5.13 millones de dólares. Durante la semana, el MIL obtuvo resultados mixtos. En particular, la única ganadora de la semana fue la BVL, luego que el índice general aumentara el 0.2% en la semana. Por otro lado, en Chile, el Ipsa retrocedió el 0.2%, mientras que en Colombia se observó la mayor caída luego de que el Colcap experimentara una pérdida de 1.1%. En Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente anunció cargos contra AES, GENER y Endesa. Esto está relacionado con la falta de una certificación adecuada para el sistema de monitoreo de emisiones, obligatoria para cada generadora desde junio de 2013. Por otro lado, en Colombia, la compañía Ipsa pagará una multa por retrasos en proyecto de hidrosogamoso, equivalente al doble de los ingresos diarios que está recibiendo por el Comité de Regulación de Energía y Gas por cada día entre el 12 de mayo, que es la fecha final de los trabajos, y la iniciación de las operaciones de su proyecto de transporte de energía en hidrosomagoso. El retraso está esperado, que dure 48 días desde la fecha límite. De acuerdo a la compañía, la principal razón del retraso han sido los permisos ambientales. Finalmente, en Perú, el presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, comentó que la decisión de mantener en espera el proyecto de Keyabeco, de propiedad de la minera Androamerican, es de la compañía y no se debe a desaprobación local. El presidente regional indicó que las comunidades locales se encuentran a favor de la minería debido al plan integral regional que también incluye la construcción de hospitales, proyectos de irrigación y de escuelas. El estudio de impacto ambiental de este proyecto fue aprobado ya en el 2012. Por otro lado, Francis Steny, gerente general de la BVL, anunció que en los próximos meses se producirá más funciones entre empresas mineras junior, dado el contexto del significativo estrés que enfrentan estas compañías. Esto se anunció fuera y luego de que Río Alto y Zulien informaran que ambas compañías firmaron una carta de acuerdo vinculante para fusionar sus operaciones en una operación valorizada en 280 millones de dólares. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credit Corp, Capital Sociedad Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, en www.bul.com.pe y también pueden seguirme en las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.